En la localidad de Calacala, Diprobe realizó un operativo en un bien inmueble, donde se logró recuperar dos vehículos que fueron robados en Chile. El día viernes 29 de marzo del 2024, se realizó un operativo en inmediaciones de la localidad de Calacala. Esto producto a qué? A la denuncia del señor Alejandro Rojas Vargas, el de nacionalidad chilena, el que había sufrido el robo de su vehículo marca Mercedes Benz, en la localidad de Arica. Producto de esta denuncia y el trabajo inmediatamente desplegado por los grupos operativos y los grupos de inteligencia de esta dirección departamental, realizando el rastreo de GPS del vehículo, nos dirigimos a la localidad de Calacala. Quiero resaltar acá la colaboración y la coordinación inmediata del Ministerio Público, quien acude a respaldar las actuaciones policiales asignando un fiscal. Procedemos al ingreso de un inmueble localizado en Calacala y procedemos ahí al secuestro de cuatro vehículos. Dos vehículos con denuncia de robo internacional en la República de Chile, esto constatado por la base de datos de la Policía de Investigación Policial de Chile, y dos vehículos de naturaleza indocumentados. Ahí tenemos el vehículo producto de esta investigación, el cual es un microbus de marca Mercedes Benz, que tiene una capacidad de 32 pasajeros, producto de que se ha hecho el seguimiento, gracias a la denuncia del propietario del GPS que estaba implantado en el vehículo, se procede al allanamiento de este inmueble y se secuestra estos motorizados. Ahí tenemos el siguiente motorizado, es una camioneta modelo 2023 de marca Mitsubishi. Y tenemos dos vehículos de naturaleza indocumentada, un Nissan X-Train, que como vemos en las imágenes, a la revisión técnica del personal técnico de esta dirección departamental, establecemos que sus números de chasis ya estaban siendo modificados para después ser comercializados en nuestro país. Y por último, hemos también procedido al secuestro de esta vagoneta marca Toyota Ice. Él mismo también se encuentra, se encontraba en este domicilio de propiedad del señor Jaime M. B., el cual arguye que estos vehículos habían sido dejados por cuatro ciudadanos que posteriormente iban a proceder al recojo del mismo. Además de los dos vehículos recuperados con denuncia de robo internacional, se secuestraron dos vehículos indocumentados.